Este miércoles se aplicó el examen de selección para ingresar a la UJAD en cuatro divisiones académicas. Aquí los detalles. Este miércoles tocó el turno a los aspirantes a ingresar a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para las divisiones de Ciencias Sociales y Humanidades, de Ciencias Agropecuarias, de Ciencias Económico-Administrativas y de la Multidisciplinaria de los Ríos, presentará el examen de selección para el ciclo agosto 2023-febrero 2024. En total, para 30 licenciaturas en modalidad presencial y a distancia que se imparten en esta Casa de Estudios, el rector Guillermo Narváez Osorio dijo que no se han registrado incidencias en los días que va de aplicación. Van a presentar el examen de 11.249 y espacios hay 7.500 más o menos, pero eso no significa que los 7.500 se ocupen porque hay carreras que la demanda es muy poca, pero hay carreras, por ejemplo, las que se presentaron ayer, en el caso de Antier, de Medicina, que son 3.600 solicitudes para 400 espacios. Para este jueves tocará el turno a quienes aspiren a ingresar a las ingenierías en agronomía y alimentos que se imparten en la DACA. De igual manera, para ingeniería ambiental y las licenciaturas en biología y en gestión ambiental de la DACBIOL, así como en el turno matutino de la DAEA para las licenciaturas en comunicación, idiomas y técnico superior universitario en música, mientras que por la tarde será para las licenciaturas en educación y en gestión y promoción de la cultura. Narváez Osorio recalcó que desde hace tres años no se aceptan recomendaciones para que ingresen los jóvenes a la UJAT. La aplicación del examen de esta elección para el ciclo de agosto de 2023, febrero de 2024, concluye el viernes 16 de junio. Recomendados, hay muchos que hablan, mandan recomendaciones y la respuesta es simple y sencillamente que no es posible y que tendrán que estarse a lo que establezca el examen de admisión. En unos minutos iniciaremos el examen de conmemoración. Lo que estamos tratando es alertar de que no vayan a dar, porque luego que se hace el examen y luego que aparecen a listas, aparecen papás y mamás diciendo, es que yo di dinero, es que me pidieron dinero. Pues lo estamos diciendo desde ahora, no le den dinero a nadie, nadie tiene facultades para poder ingresar a sus hijos si no es a través del examen de admisión. Con imágenes de Luis López y Carlos Eduardo Gutiérrez, Armando Cortés, UJAT Noticias.